Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video El día de hoy vamos a estar haciendo ese challenge que he visto que varias compañeras lo han hecho Creo que la primera que lo hizo fue Nena, después se lo vi a Nuri y por último se lo vi a Kawaii Doll Y dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer también Pero quiero decirles que antes de que ellas lo hicieran, ya varias youtubers americanas lo habían hecho Y una de mis primas me lo envió para que lo hiciera, pero como que no me animaba del todo a hacerlo Hasta que bueno, vi que ellas lo hicieron y dije, bueno vamos a hacerlo, ¿por qué no? Por eso es que ando en estas fachas, pero ya luego me voy a estar arreglando para que esto quede súper divertido Estoy emocionada en hacer esto, ustedes no saben cuánto, quiero ver cómo me queda a mí Pero bueno chicos, como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Voy a empezar maquillándome el rostro, como ustedes pueden ver no tengo nada Porque quise hacer este video así como todo completo desde que nos maquillamos Hasta hacer el tiny face Entonces vamos a empezar con la base De base al día de hoy voy a estar utilizando este de Colourpop, que es el No Filtered Foundation Y como esta base me queda un poquito clarita, lo voy a estar mezclando con este de Fit Mead Que este yo lo utilizo normalmente como un contorno, pero en realidad es una base Entonces voy a aplicar un poquitico de este en todo el rostro Porque el de Colourpop sí me queda clarito Porque cuando compré yo esa base, estuvo sold out Entonces no logré conseguir mi tono, pero les quería hacer el video porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo Voy a estar utilizando la esponjita y voy a colocar un poquito de la base de Colourpop En todo el rostro Porque ustedes pueden ver así que sí me queda bastante blanquito Entonces al mezclarlo con este queda bastante, bastante bien Ahí pueden ver ustedes ya chicos, que la base me queda muchísimo mejor Ahorita que la mezclé no me queda tan blanquito Voy a colocar ahora corrector, en mi corrector favorito Este de ELF, el Hydrating Camel Concealer En la tonalidad Light Beige Coloco un poquitito en las áreas donde queremos iluminar Pasamos con la esponjita a difuminar Por cierto, esta esponjita es la de MG Cosmetics Voy a pasar a la ceja, voy a utilizar la pomada de Colourpop Y yo la utilizo en la tonalidad Cool Cocoa O Cocoa, se diría en inglés Voy a pasar a limpiar con el corrector de Colourpop Y con este corrector clarito solamente limpio la partecita de abajo de las cejas Porque la partecita de arriba luego lo limpiamos con un corrector Que sea más del tono de mi piel Entonces voy a difuminar aquí con esta brochita Que es la que siempre utilizo para difuminar los correctores Con este corrector de Huda Beauty Que es más de mi tono Que es el Toaster Almond Sí, el Toaster Almond Voy a limpiar la partecita de arriba de las cejas Y difumino también nuevamente Con la misma brochita Voy a sellar el rostro Voy a estar utilizando este polvito de Fit Mead Que es el Translucent Y lo que hago es colocar solamente en esta partecita Porque yo no suelo hacer el baking Y con una brochita difuminamos todo el polvito Y lo esparcimos a todo el rostro Incluyendo al párpado móvil Porque en esta aplicación no vamos a hacer un look bien sutil No vamos a jugar con tantos colores Entonces no es necesario colocar corrector en esa área Voy a darle color al rostro Voy a estar utilizando el Hoola de Benefit Este es mi bronzer favorito Y lo vamos a estar colocando en esta partecita Puedo ahora que tengo la cara llena de escarchas Pero no se note mucho En la papada no me voy a echar porque de todos modos lo vamos a tapar Y tampoco me voy a estar haciendo el contorno de la nariz Voy a usar rubor De rubor voy a estar utilizando este de la marca Shein O Shein O Shein O Shein O Shein Como se pronuncia chicos Sonrío Y lo coloco en la manzanita De iluminador voy a utilizar este de Ofra Que disculpen lo sucio que está Eso es lo que pasa Los empaques cuando son blancos se ensucian mucho Y este es el Rodeo Dry Entonces vamos a colocar iluminador Donde normalmente solemos colocar Menos en la nariz Y en la boca Porque de todos modos no se va a ver Así que solamente en esta partecita Y para el ojo no me voy a estar haciendo un look wow Algo súper natural Entonces algo que podemos hacer si queremos algo rapidito Y no llevamos paleta con nosotros Es utilizar el propio bronceador Y lo vamos a colocar sobre la cuenca del ojo ¿Ok? Queremos en realidad hacer como un look bien natural Y me voy a estar haciendo un delineador Por cierto estoy utilizando el delineador de Profusion Me gusta bastante Lo que pasa es que la puntita sí me parece un poquito chiquitito Entonces es difícil en el momento de rellenar No es que sea chiquito Es finito Esa es la palabra correcta Ya me puse las pestañas Espero se me vea bien el ojo Porque estoy utilizando las mismas Que utilicé en el video de mis favoritos Creo que así se ve bien Ok así me lo voy a dejar En la partecita de abajo de los ojos Vamos a agarrar el mismo bronceador Y vamos a darle un poquito de color Para que el ojo sea más bonito Más abiertito Con el lapicito de Rimmel London Que este es una tonalidad piel Se llama Nude Voy a delinear mi línea inferior de agua Para que el ojo se vea como más pop Más llamativo Y sea mucho más bonito Voy a colocar Rimmel Voy a estar utilizando este de Rimmel London Que este me gusta Pero no es un Rimmel que es waterproof Por eso es que lo utilizo en las pestañas de abajo Pero no se los recomiendo A que lo utilicen si van a fiestas Si van a sudar Ni nada por el estilo Si es algo súper tranquilo Súper chill Ahí sí se los recomiendo Porque es bien negrito Es bien bonito Ahora sí Con la cámara ya de cerca Vamos a pasar a hacer el Tiny Face Vamos a hacer la nariz Y para hacer la nariz Voy a estar agarrando Mi lápiz para cejas De Wet n Wild Puedes agarrar cualquier Lápizito para cejas Que a ti se te acomode O cualquier productito que se te acomode Que sea marroncito Y miren ustedes Como yo tengo unos huesitos Que se me salen por acá Se me ve el huesito Voy a limpiar un poquito Porque lo bajé mucho Y para hacer esta partecita De la nariz Voy a utilizar este Que es Precisely My Brow de Benefit Como tiene una puntita Es más fácil Como para trazar esta partecita Pero esta partecita Si es más fácil Con un lápiz de cejas Que sea de ángulo Voy a agarrar esta paletita De Huda Beauty Y voy a marcar un poquito El cafecito de la nariz Voy a agarrar un oscuro Y el clarito Como para difuminarlo Un poquito Voy a agarrar un poquito Del corrector de E.E.L.F. Y lo voy a colocar aquí Es en serio Mi vecino prendió su carro Esto es como para iluminar Esa partecita Voy quitando el exceso De la brochita Para poder difuminar esto Voy a difuminar esto Un poquito mejor Para que sea como más sombreado No tan marcado Con la esponjita Voy a tratar de difuminar Un poquito Y el corrector Para que no sean líneas Ahí Voy a volver con el lápiz A marcar esto Un poquito mejor Agarrar la brochita Para difuminar Un poquito Voy ahora Con el mismo lápiz De Benefit A hacer Los trazos De la boca No necesito ser perfecto Este es simplemente Como la guía ¿Ok? Para hacer los labios Voy ahorita Con esta paletita De Makeup Revolution Y voy a estar pintando Los labios Con una brochita plana Y estos son Como unas cremitas Entonces voy a ir pintando Lo que voy a hacer ahorita Chicos Es dibujarme unos dientes ¿Ok? Unos dienticos Voy a agarrar La tonalidad blanca De la paleta La que estábamos utilizando Con el delineador De Profusion Voy a hacer la línea Para hacer la simulación De los dienticos Voy a hacer unos trazos Para que los labios Se vean más bonitos Voy a agarrar Mi brochita Con la que uso Para limpiar Las cejas Y agarrar Un poquitito De corrector Para limpiar esto Y se vea Como más limpio Eso es igual Que cuando Nos hacemos los labios Y nos pasamos Agarramos un corrector Y limpiamos Y bueno chicos Así quedó Este tiny face Díganme ustedes Allá abajito ¿Qué les pareció? La verdad Me encantó Como quedó Lo que es la nariz Los labios Me costó un poquito Como que No me encantó Tanto los labios Pero bueno Hice el intento Déjenme Y me pongo brava Por un momento Así estoy brava Así estoy feliz Brava Feliz Brava Feliz Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean las primeras En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mi En mi facebook En donde estoy subiendo Contenido También En donde hacemos Videos 3 veces a la semana No se les olvide De seguirme también En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Bye Chau! ¡Suscríbete!